Esta es la costa albanesa y poco más de dos kilómetros la separan de la costa griega esta es la isla de Corfu cuando estuve en Albania me contaron que en la época de guerra la gente intentaba cruzar a Nado a Grecia y bueno, hemos estado ahora más de una semana navegando por el sur de Italia y ahora estamos volviendo a a Grecia porque se nos ha estropeado el piloto automático esto es la distancia que hay esto es Albania y esto es Corfu se nos ha estropeado el piloto automático que es lo que asiste en la navegación tú le marcas el rumbo y el barco va directamente solo al destino que tú le marcas y bueno, se nos ha estropeado con lo que significa el tener que estar enfrente de la rueda todo el tiempo y bueno, a veces esto pasa los barcos necesitan un muy buen mantenimiento mira el barco que está pasando a nuestro lado bueno, tengo que volver bueno, que a los barcos a veces esto pasa que se rompe algo y tienes que saber llevarlo bien a veces la navegación es más bonita otras veces menos pero todo tiene su encanto y de todo se aprende así que ahora vamos a Corfu de nuevo a arreglar el piloto automático y supongo que seguiremos navegando por el sur de Grecia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!